El personal de la Comisaría Novena de Tikun Leuput tomó conocimiento de intervención en un nuevo accidente de tránsito en esta oportunidad ocurrido en la Ruta Nacional 237 a la altura del kilómetro 1322 donde resultó protagonista un Volkswagen Fox que era conducido por un masculino de 37 años de edad acompañado de una ciudadana de 34 años de edad y por razones que se investigan y se tratan de establecer el conductor de este rodado perdió el control del mismo y volcó resultando ambos lesionados sin revistar lesiones de gravedad por lo menos hasta el momento ¿Se dirigían hacia dónde se dirigían? Se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires porque eran oriundos de Ángeles